Que valvaron sobra gasolina voy a poner un poquito menos de gasolina ah ya la he bajado creo porque estaba en pues level no, 20 que la liamos vamos a cosas serias ahora esto es serio voy a poner un poco más de picostillo venga hombre no engrana, no engrana, falta aceite aquí va como va ahora, ahora si se nota duro esto ahora si ahora que se pasa voy a caer la sal voy a poner la cadera de la que se va a hacer voy a dar no engrana ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tienes 3, 10! ¡Ya vamos a partir de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasó! ¡Tienes un miraje lindo! ¡Eh! ¡El Maestro! ¡Papó! ¡El Maestro! ¡Tienes un miraje lindo! ¡Ajá! ¡Oooh! ¡Ajá! 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 ¡Me ves! Bueno, bueno... No sé... Eso ha funcionado. O sea... Quali nos ha inspirado un poco y ahora veremos dónde salimos. Tenemos tiempo. Ahora el problema que tenemos es que todo el mundo ha hecho tiempo. Vamos a salir últimos igualmente. Si no... Vamos a verlo. Hay que cambiar el título. ¡Ah! ¡Mira! ¡Lotus Nos Leif! Continuemos con la buena suerte. Vamos a cambiarlo. Y vamos a poner... Nada de buena suerte. Porque nos ha agafado la carrera. Nos Leife. ¡Ah! ¡Cuneta! ¡O! ¡Camp... 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 ¡Cuneta! ¡Cuneta o Champaña! ¡Cuneta o Champaña! Vamos a tuiterlo, ¿no? Compartir. ¡Cuneta! ¡Cuneta o Champaña! ¡Cuneta o Champaña! ¡Cuneta o Champaña! Que... A saber qué carajos es la Champaña. Eh... No es nada... No... No es Champaña. Ni Cava. Cava. Cava es el mejor. Hay que beber Cava. O Moe Chandon también, eh. Moe Chandon es muy bueno. Eso hay que beber Brut. Cava Brut. O Moe Chandon. O... Ya. No me sé ninguno más. Hay mi cultura catalana de cabas. Está la lana de Codorniu. Está el Fresenet. Está... El Cava. Eh... Ya. Ya no sé más. Bueno, vamos a lo que... Toca. Que es... El Lotus 79. Pues le palan mucho las ruedas de atrás, eh. Eh... Eh... No sé cómo podría hacer para que... Tener un poquito más de grip a... A... A lo que viene a ser las ruedas. Saludan. Hay que saludar, ¿no? Ser amables. Cuesta nada. Eh... El coche 19. No está mal. Y salgo un 3. Bueno... Esto es una carrera que hay bastante respeto aquí. O sea, que no debería salir... Eh... ¿Y por qué doce salir? Aché. El motor... Wow... Vamos a ver en el palo de nuestro... A la carrera... Y a... Y a las ruedas... Y a las ruedas... ¡Vdí Aye! ¡Vamos! 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 Más que es café No, 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 no. Con pasión. Aguanta, aguanta este motor, es de la época. No se, bueno ahora me he estampado por bobo, pero, pero vamos, diría que, ni hay que haber apretado más el freno para asegurarme. Bueno, ahí en ello estamos. No, 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 no. Gracias, que yo no me asustó. Múmica la gracia. Qué mal, es que si la trazas bien, sabes cómo funciona. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí, luego, luego. Ahí va el camel, ahí va el camel, no voy a hacer chistes, no voy a hacer chistes, no voy a decir nada tampoco, que trae mala suerte, que pones a decir algo y ya he dicho hola antes, y ahí ya es bastante. Mira hola, Andrés Bruno, hola. A ver, no, que hay que entrar, pero si entramos que hayamos ruedas, no, gasolina no, 154 se puede poner. Good luck for the raid, everybody. Have fun, I mean, never Robert type. Good luck. Green, green, green. Green, green. Ready. Yeah, my dog. Yeah, my dog. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, tiene camisos de miedo. ¡Qué miedo! Casi me matan, ¿eh? No era Yasa y entonces por eso tenía miedo. O sea, ya no la sé. Muy difícil de cárcel. No porque me iba a matar, sino porque yo me podía matar solo. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Tiene el código o qué? No creo que me haya pasado nada Quizá él tiene el alerón jodido, o yo el culo eh, no sé No, parece que esté bien ¡Ha sido un guarro, Luka! Pero bueno, quizá se le ha roto el alerón, o sea que veremos cómo va ¡No! ¡No! Si no tengo chat de voz, pues te siento lo que podías ¡You're in the top 10! Yo voy detrás, es que es una carrera épica Hay que tocarse un bordillo y estás muerto Hay que ir con cuidado Ya lo dicen pecar, ¿no? Hay algo listo por lo menos ¡Qué chavalá! ¡Un puñón! Si no te matas Si no te matas ¡Vamos los y nos vemos aquí! ¡Vamos a ver qué pasó con las ruedas! ¡Vamos a ver qué pasó con las ruedas! ¡Vamos a ver qué pasó con las ruedas! ver si cojo un poco de confianza con el coche, lo voy bien eh, por detrás lo tengo, tienes que intentar que no se me vaya mucha la fecha, ya que hay que controlar el tiempo es muy excelente, si hay que arriesgar más o menos, esta curva respalda un huevo picazón eh, si hay que encontrar otra vez, ya que estamos en el cipro. vale, vale, así es y no me fío nada, he ido despacito por si estaba apretado hay que mirar el atletico, el NIMP me manda un NIMP hay que cambiarse la esquina, el que la ha guiado en la curva 1 ha sido uno que iba a un camello ha sido un camello amarillo ha sido podría ser el de mi equipo, el de mi compañero de equipo es una dada de muy buena fama aquí entre los pilotos matarse en la curva 1 es patético matarse en la curva 1 es de novato, pero de novato patético matarse en la curva 1 incluido yo si lo hago, pero está difícil matarse en la curva 1 es que es hay que estar muy nervioso hay que ser muy novato que empiezas y que estás muy nervioso un poco de sangre fría es una pasada, y esto existe en la vida real, ¿sabes? lo podrías hacer en moto mismo así porque un coche vale mucho dinero y es rápido y por ahí, pero en moto bueno está bueno está buena situación y la pina dice que va y de haber corrido el simulador se lo conocen más o menos yo no me fiaría mucho tampoco, pero en la primera vuelta está con las cabronas y ahí ya está el de este que era toblaos que me ponía no habrán dejado aceite he pasado a ir por el carrusel como si hubieran dejado aceite con los coches super despacio sin saltar ni nada van cayendo van cayendo van cayendo siguen cayendo como moscas el nin creo que tiene problemas con la punta le ha dado algo, ¿eh? hay nin que puede que te picle vas a tener que currárselo mucho bueno yo en las rectas te lo gano todo que bueno esto mola por fin tengo no, no no me ha salido al revés lo que tiene con cuidado en las carreras estas largas ahí se pita los muros aunque más 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 aunque más se ha parado pero se pita los muros ¿sí? a la cara es el 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 ¡Suscríbete! si no, patina mucho y parece que se está poniendo caer pero ya hay un poco de agua hay que mirar la pantalla hay que ver un poco la vista hay que ver ¡Suscríbete! 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 Como va a sufrir, este está perdiendo tiempo, porque tiene que ser roto, y lo gana en los tramos de turbas, yo si lo quito aquí, no, no lo quito justo, yo lo uso junto, lo voy a quitar, no lo sé, lo veremos, pasa muy cerca ahí del gordillo, nada, no lo voy a quitar mucho, ahora hay que evitar su primero o qué, joder, como patina, ¿qué pasa? No me tiro la mierda ahora, no me tiro nada, vamos, no me tiro nada, patina, ¿qué pasa? Cacuona, cacuona, un hit! Ahí toca ese botillo rojo y vamos, se lo cuenta. Ya que ya vamos bien, algo de salvo, ya que hablo a nivel de los carruseles con este coche dan bastante miedo, con un PN3 y con esto no, pero no lo puedo. La primera vez que corro aquí, con este coche, ya haré más, seguramente mejoraremos. Peor que esto no puede ser Bueno, sí, chocan No, 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 no Los borrillos son explosivos Dice si quere ya No lo vaya Yo lo veo antes Nada, para subir al solo Un poquito El borrillo rojo lo veo alto Parece que haga un metro Hay que mirarlo para... Es que no frenas Hay que hacer la curva No frena Si quieres frenar lo que va afuera Justo primera Lo que primera se lleva bien Puedes hacer un poco de tanto Hay que irnos pocas carreras Es que es un alto Concentrante Es que es un alto Concentrante Para ir más rápido Puedes tocar los borrillos Apoyarte en ellos Pero hay que ser muy bueno Yo no estoy ahora mismo Para jugar con los fianlos Otro día Otro día Ahora mismo Óy Jajajaj Jajajaj Jajaj Jajaja Jajajaja Jajajaj Jajajaj Y ahora pongo en recto y ya está. 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 Tiene que ser la última vuelta, la última, la siguiente. Si no, es la última, la siguiente. Si no, me hubiera dicho que me falta gasolina. Y luego viene la la clave. Venga, para arriba. A 20. Se me ha ido, eh, se me ha ido. Ha abierto una ventana. 20. Ahí está. ¡Ah! 1.6 desde atrás se está quedando. Pero pues no poner primera antes, eh. Ya me vale, ya me vale. Por hacer, hay que hacer un super igual. Si no, cuarta, tercera, segunda, primera. Y ahí, en el lado ya no, ahí. Siempre igual. Vamos. No te desviste, eh. A qué esperabas de bajarme. He just got the white flag. That means one more lap to go. Sí, a qué esperabas de bajar la marcha ahí, no sé. Que bueno, guay, se me ha quedado. Oh, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Highlight, la assimilación. De la última, la pequeña pasión. Tengo una relación. No, 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 no. Se me fue, pues no. Sí. Me fue, pues no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, 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 tenés nervios, tenés nervios, ya llegamos, ya llegamos, ya damos una vuelta más. Y mi mente me hace cosas a veces que yo no quiero, ¿qué? Y me hace hacer cosas que yo no quiero, o es que me arrepiento, no, no, claro, pero me putea, me putea. Quieren matarme también, mi mente, mi subcontinente debe ser, no sé, ¿qué coño es? Hay que intentar matarme todas las curvas, que el tome macho aquí, bajándome cuando lo tocan, no sé, no sé qué es. No tengo para limpiarme, Edgar, yo no lo tengo, no lo tengo. Buah, ahora sin gasolina tiene que volar esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Alá, venga, brillando. Yo no compré la llanta, ¿eh? La de callo, sí. Un miedo ya ahí ahora, con un miedo poco a poco. Poco a poco, le noto que a ningún cordillo. Sí, vamos bajando. Iba a probarla en quinta, pero me he rajado a último momento, me he rajado, me he rajado. ¿Para qué voy a inventar? Está muy guapa la carrera, señores. Recomendada. 100%. Me he encontrado un Zenutrio, pero... Me he encontrado un Zenutrio por ahí, pero... Sí, claro, es que no he adelantado mucho más. Sí, he adelantado mucho más. Eso es lo bueno de hacer. Con el motor del coche no se me debe oír nada. No hay atalda, bueno. Pero a mí me sirve para estar más atento. Aunque abre solo. Bueno, puedo pensar que esto es loco, pero bueno. Vamos a esperar ahí a la mitad de este supeggio. Vamos a esperar a la mitad de esta primera ahí. Está muy bien, está muy bien ¿Qué es la escuela eso? Hay mucho bache aquí No se puede portar mucho la máquina No se puede portar mucho la máquina Vamos para la camiseta ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 tu frente está dañada guapa muy bien vamos a ver como ha quedado el coche muy bien